Música Llegaba Peña sonriente a donde había un fandango Decía no soy valiente y me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y sus ranchos donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos y no he sabido rasgarme Me gustan las coleaderas, las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi vallo Si necesita una ranchera, por Dios santo que no fallo Música Tengo fama de bandido pero jamás he robado Dicen que soy asesino porque varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así he pasado mis años y el tiempo no guarda nada Música Aquellos campos extraño, hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños porque soy de la acordada Música Solo guardo de mi baño Música Una montura plateada Música Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba Música En San José Costa Rica Lo tomaron prisionero Música Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Hacia el corrido comienza Del señor Caro Quintero Música Y esas agentes federales Le formaron la custodia Música Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa Música De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Música Música Por matar un policía Música El gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las tierras Aunque se encuentre enjaulado Música 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 Dicen que quieren juzgarlo Los gringos Allá en sus lares Música Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Música Música Rafael Caro Quintero Ya está en su patria Otra vez Música Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés Música Música La fiera ya está enjaulada Pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Si es que quieren quedar vivos Música Música También en colima se aire Y es cuna de hombres cabales Música Ahí nació Florentino Jefe de los judiciales Ventura Su apelativo Música Música Con decisiones formales Música Música Su trayectoria es muy grande Su récord muy conocido Música Al frente de la Interpol El hombre ha sobresalido El hombre ha sobresalido Enemigo de la mafia Música Y de los narcos temidos Música Para hablar de Florentino Hay que quitarse el sombrero Hay que quitarse el sombrero Su fama ha llegado lejos Y ha cruzado hasta el extranjero La prueba está en Costa Rica Música Con el caso de Quintero Música Es Florentino Es Florentino Ventura Un hombre muy decidido Música Tiene amigos a montones Pero muy bien escogidos Y nadie acepta favores Música Para no estar comprometidos Música Música El viento trajo un mensaje De lo alto llegó este aviso Música Anden con mucho cuidado Traficantes y bandidos Florentino no perdona Música Esa clase de delito Música Música El que compuso estos versos No lo arrastran intereses Solo quiso hacer honor Al hombre que honor merece Se encuentra allá en Monterrey Música A las órdenes del jefe Música Música El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y yo presiento teniente Que va a sudar pa' llevarme Música Mira rojo no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a donde iba el contrabando Música Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas Y con tantas calentadas Mi nombre se me ha olvidado Música Mas como voy a escaparme Te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Se los llevo al santo niño Y así ayudo al movimiento Música Escapaste de Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Música Me acusan de muchas cosas Pero nada han comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistado Música Ya deberían de saberlo Somos casos diferentes Yo soy hombre natural Y a ti te hicieron teniente Música Música Ya puede usar su pistola Ya logré soltar mis manos Ahora que estamos parejos Lo noto que está temblando Ay le hice al comandante Que ya me fui padurando Música Música Estoy tan lejos De esa tierra tan querida De mi familia Que me espera en Nuevo León Música Ahora estoy preso Sentenciado de por vida Y mi salida Será con rumbo al panteón Música Música Por el dinero Que siempre es indispensable Música Música Es el culpable De que ahora bien preso estoy Música Solo me queda Soñar con mi linda tierra Soñar con mi linda tierra Con mi morena Y con todo lo que amo yo Música Música No me arrepiento De todo lo que me pasa Por la esperanza Por la esperanza De querer vivir mejor Música Solo quisiera Que el día Que yo me muera Me sepultaran En tierra de Nuevo León Música 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 Monterrey lindo Quiero enviarte este suspiro Música En mi delirio En tu suelo siempre estoy Música Música Le pido al cielo A mi tierra Volver con vida Y me despidan Con música Hasta el panteón Música Música En la ciudad de Linares Serían más o menos Cinco de la tarde Música Cuando murió un subteniente Por un comandante Por un comandante Miedozo y cobarde Música En la cantina En dos diolos Tomaba cabrieles Con el subteniente Música Cuando llegó el comandante Pidiéndole su arma Con dos de su gente Música Música Mire señor comandante Yo traigo pistola Y estoy amparado Música Yo traigo mi fuerte de arma Y puedo cargarla Por todo el estado Música Lo agarraron de los brazos Porque al subteniente Lo traían de encargo Música Al fin de cuentas Y todo Al pobre teniente Lograron matarlo Luego que ya lo mataron Montaron un carro Y se van al palacio Música Diciéndole a los empleados Si vienen soldados Les dan de balazo Música La policía de Linares Cumpliendo esta orden Parece un infierno Música Con sus ametralladoras Disparan sus armas Retando al gobierno Música Salen padre de la iglesia Soldados valientes Detengan el fuego Música Disprese usted padrecito Pero estos infieles No han matado a un perro Música Buena, buena, palomita Tú que andas volando Lleva este recado Música Adiós todos mis amigos También mis hermanos Mis fieles soldados Música Música Cuatro reos se fugaron De Reinos a Tamaulipa Música Dos heladores mataron Arriba de sus garitas Salieron a despoblado Música Música Traían la rabia En las tripas Música Música A ese kilómetro treinta Llegaron los criminales Música 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 Siguen sembrando el terror Y se van a Monterrey Pero el señor director Que representa la ley Dijo a su corporación Música Música Cumpliré Con mi deber Música A la Sultana Llegaron Esos cuatro criminales Música Tiendas y bancos Robaron Llevándose minerales Música Y en un carro Continuaron Música A la ciudad De Binares Música Música Entre las caras Del río De la ciudad De Binares Música Se escondieron Se escondieron Los bandidos Después de tantos Tenares Y ahí no saldrían Vivos Música Música Aquellas Vieras Salvajes Música 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 El jefe Alonso Cabazos Organizó La batida Entre su Par de Balazos Él tomaba Sus Medidas Y los Cuatro Desalmado Música Ahí perdieron La vida Música Música Ese capricho Va a ser tu ruina Le dice Adriana Su hermano Música No te apasiones No te apasiones Sé que eso te está pasando Música Música Fernando Silva Traía una rubia Que era una piedra preciosa Música De cuerpo esbelto Y mirada altiva Y la quería ser su esposa Música Adrian su hermano La conocía Y le vivía reprochando Música Las hembras bellas Suelen ser falsas Tenlo presente Mi hermano Música Pero el tranquilo Le contestaba Justificando a su amada Música La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro Que me ama Música Adrián Adrián quería Mucho a su hermano Y lo miró Con tristeza Música Quiso decirle Lo que él sabía Y nomás Movió la cabeza Música Música Lo dejó al tiempo Y el buen amigo No había pasado Ni el año Música Y en que Fernando Debía dos muertes A causa del desengaño Música Ahora está preso Y desde la cárcel Y desde la cárcel Da la razón A su hermano Música Mato a la ingrata Que tanto amaba Y al que le estaba ganando Música Música Ya viene el amanecer Se mira rayar El alba Música Un corrido quiero hacer Al gran Lupe Rubalcada Música Se le concedió A la ley Lo que hace tiempo Esperaba Música 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 Que cayó la judicial Sin darle tiempo De nada Música Lo llevaron al penal Como una fiera Enjaulada Música Música Tanto vagar por el mundo Por diferentes caminos Música Música De Guerrero a Monterrey Y allá en Estados Unidos De Chicago a Nueva York En un constante peligro Música Música Tenías que llegar solito Como venado al aguaje Música A su cerralbo querido Llegaba de un largo viaje Música Si no hay forma de escaparse Hay que aguantarse el coraje Música Música Te extrañarán tus amigos Que te estiman Y te aprecian Música Van a llorar tus amores Mientras cumplas tu sentencia Música Pero hay otras cosas peores No más la muerte es ausencia Música Música Adiós pueblito querido Desde el almo nuevo Y yo Música Sueño Con pisar tus calles Porque ahora estoy en prisión Extraño Mis familiares Y todo lo que amo yo Música 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 En la ciudad de Reynosa Esta tragedia ha pasado Música Por rencillas personales Al pozo Cano han matado Música Alfonso estaba en su casa Alfonso estaba en su casa Corriendo llega por Tino Acabo de ver hermano A David y a Seferino Música Andaban en la parranda Andaban en la parranda David Peña y Seferino Música En una cantina estaban Tomando copas de vino Música Alfonso me dice a Vega Cuando estaban frente a frente Música Vengo a arreglar Seferino Lo que tenemos pendiente Música Se salieron a la calle Y sus pistolas sacaron Música Seferino Seferino cayó herido Varias balas Le pegaron Música En eso salió David Con su pistola En la mano Música De diez certeros balazos Le quitó La vida a Cano Música A Monterrey El herido Lo llevan En aeroplano Música Y al cementerio Llevaron El cuerpo De Alfonso Cano Música En China En general Bravo La gente Es muy Vengativa Música El valiente Que a otro Mata Siempre Paga Con su vida Música Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana Música Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Robarán todos los bancos Al fin que son del gobierno Música ¿Cómo van a detenerlo? Si es astuto y es valiente ¿Cómo van a merrentarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte En Cancún o en Acapulco Tal vez se encuentra paseando O andan preparando un banco Para poder asaltarlo Carga para defenderse Una granada en la mano Música Escuadra cuarenta y cinco Metralleta americana Adiós también el presidio Banca nacionalizada Le dedico este corrido Alfredo Ríos Galeana Música ¿Cómo van a detenerlo? Si es astuto y es valiente ¿Cómo van a amedrentarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte Música 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 Eran las diez de la noche Cuando Demetrio llegó Música Con la sonrisa en los labios A su mujer encontró Música Ella le dice sonriendo Que bueno que estás aquí Música Se me hacen siglos los días Cuando no estás junto a mí Hombre de talento Demetrio notó Sobre de la mesa Cerveza y anís Para despistar lo que dice su amada Estoy muy cansada Ya quiero dormir Música 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 Hijo Demetrio sereno Estás cansada Estás cansada de amar Música No te hagas que no te queda Porque hoy te vas a pasear Música Esta al verse descubierta No tuvo más que decir Música Música Si al fin la vida me cuesta Fue por sentirme feliz Música Y estos son los hombres Que tienen valor Música Que en vez de matarla La puso a marchar Música Porque a las mujeres Que son insaciables Les duele más eso Que hacerlas llorar Música En un ranchito apartado Música Allá en lo alto De la sierra Música Vivió un hombre muy helado Música Como si fuera una fiera Música Siempre bajaba al poblado Música Sin que el hable y lo supiera Música Música Montando caballos arco Música Casi siempre se veía Música Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa De Hacienda Santa María Música Música Su sueño más anhelado Por fin se le realizó Música Y en ancas de su caballo Música A esa joven se llevó Pensó formar su familia Y no se le concedió Música Tenía cuentas pendientes Con soldados y rurales Que el gobierno lo buscaba Música Desde que vivían sus padres Música Él por su parte deseaba Olvidarse de esos males Música Aquella noche de octubre Los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba rendirse Música Y le mataron su amada Música Hacía estragos con su rifle A todo el que divisaba Música Esto les va a salir caro Y nunca van a prenderme Música Yo no les doy ese gusto Música Jamás podrán fusilarme Con el último cartucho Yo solo voy a matarme Música Con el permiso de ustedes señores Voy a cantarle un corrido a un amigo En un fatal accidente Un valiente Se le acortó su camino Música Enflamante camioneta viajaba Junto con su esposa amada Esperaba Que diera luz Que diera luz a una niña muy linda Que ya no alcanzó a mirarla Música Jesús Martínez Revilla Se ha muerto Llegando a Ciudad Victoria Y su historia Termino en un mal momento Les cuento Su afanosa trayectoria General de mil batallas Sin falla Casi desde que era niño En camino Su pesado Contrabando Llevando Por rumbo Desconocido Música Sabe Dios Sabe Dios Cómo le haría Música En la piedad Michoacán Y Jalisco Donde hay alguien Que te espera Y se entera Que por allá En San Fernando Llorando Tu cuerpo Lo están velando Música A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató A su novio Porque ella no la quería Y con otra Iba a casarse Música Nomás porque Las podía Música Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo De una parcela Música Uno era El de Emilio Guerra El prometido De Estela El otro El de Laura Garza Música La maestra De la escuela Música La última vez Se vieron Ella Lo mando Y amar Cariño Del alma Música Tú no te Puedes Casar No decías Que me Amaba Que era Cuestión De esperar Música Tú no puedes Hacer Ernesto Que pensará Mi familia Música No puedes Abandonarme Después Que te Di mi vida No digas Que no me Quieres Música Como antes Si me Querías Música Solo Vine a Despedirme Emilio Le contestó Música Tengo Mi novia Pedida Por ti Mi amor Se acabó Que te Sirva De experiencia Lo que esta Vez Te pasó Música No sabía Que estaba Armada Y su Muerte Muy cerquita De la Bolsa De su Abrigo Música Saco Una escuadra Cortita Con ella Le dio Seis Tiro Música Luego Se mató Laurita Música Música Estaban Estaban Cien Federales Preguntando Por Pedrito También Por Pablino Burgos Pero andaban Despistados Le preguntaban A un Mudo Música No se arriesguen Mucho Primero Hay que Traicionarlo Música En la Ciudad Hermosillo Hubo Una Concentración También Pusieron Retenes Por Todita La Nación Lo Cierto Es que Los Transportes Pedrito Nos Regaló Música Le mandaron Dos Agentes Que Le pidieran Dinero Veinte Millones De Pesos Era El Precio De Su Cuero Pero Como Era Camuco Lo Tomaron Prisionero Música Junto Con Dos Compañeros Además Dos Señoritas Los Llevaron A la Y Era La Última Cita Ahí Los Atribillaron Junto Con Las Jovencitas Música Desde Desde Ese Día Inolvidable No Rola Tanto Dinero Y Unos Agentes Traidores Ahora Estrenan Carro Nuevo Y Un Hombre En Guadalajara No Duerme De Puro Miedo Adiós Señor Comandante Aquí Lo llevo En Mi Vista Usted Me Echó Por Delante Ahí Lo Espero En La Revista Ya Que Tumbo Mi Panal Ahora Tore Las Avispas Mis Armas No Las Entrego Van A Quedar En El Cerro Yo No Me Pío De Esa Gente Que La Deslumbra El Dinero Ya Murió El León De La Sierra Vengan A Quitarle Cuero Música Adiós Todos Mis Amigos Del Valle De Culiacán Ninguna Ley Del Gobierno Mi Nombre Podrá Cambiar Me Llamo Pedro Avines No Se Les Vaya Olvidar Música Hipodromo De Reynosa Después 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 Un Fuerte Aguacero Música La Tabla Quedaba Lista Y La Inauguraron Primero Para Que Hicieran Historia Los Caballos Que Corrieron Música De Matamoros Se Vino Con Con Récord Espantoso El Comando Un Cueco Fino De Pura Sangre Y Hermoso Toda La Gente Se Dijo Que Iba A Salir Victorioso Música Y Del Estado De Teja Se Hizo Presente El Careto Y Los Hermanos Salinas Le Fueron Todo Su Resto Fijaron Trescientas Yardas Para Poner El Cabresto Música Cuando Estaban En Las Puertas Las Cuatro Treinta Sería Y A Casar A Las Acuestas Los Caballos Se Venían Parecía Que Volaban De Lo Vuelos Que Corrían Iba Adelante El Comando Con Cabezal Lo Llevaba Pero Al Llegar A La Meta El Careto Lo Alcanzaba Tardaron Más De Una Hora Para Saber Quien Ganaba El Que Compuso El Corrito No Sabe Rima Ni Verso Pero También Fue Testigo Del Gran Acontecimiento Donde Perdiera El Comando Con Elementado Careto Entre hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño, tenía fama de bandido. Su Padre fue un traficante, que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino. Quince años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo, vas a llevar este encargo. Con 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 tu vida me respondes, tú sabes cómo lo pones, en el condado de Hidalgo. Ramiro cruzó, nadando, el río bravo, mentado, y así llevó a aquel encargo. Los compradores del polvo, en el condado de Hidalgo, ya lo estaban esperando. Con Paso la prueba de fuego, para el orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río. Con Con hierba y cajas de parque, el polvo empezó a gustarle, hasta hacerse drogadicto. Con Su padre le dijo un día, que droga no le daría, eso es para un pencerebro. Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó, y ahora por eso me muero. Música Ya no hubo tiempo de nada, sacó su pistola a escuadra, y le disparó a su padre. Música Pero se guardó una bala, que solo se disparara, en presencia de su madre. Música Matamoros Tamaulipas, día 12 de diciembre. Música De Tamaulipas y Texas, de donde quiera hubo gente, vinieron a las carreras. Música Al Tlahuachal nuevamente. Música Corrieron en cuatrocientas, el oscuro con el saino, en dólares las apuestas, bajo un contrato firmado. Música Música El saino de Donatecas, como el menso presentaron. Música Música Quince mil dólares cazaron. Música Al estruendo de las puertas, saltaron muy parejito. Música El menso sacaba el pico. Música El menso se fue a su cuadra, con otro triunfo en su haber. Cuando quieran la revancha, se las puede conceder. Ramón Martínez se llama, el dueño de ese corset. Música Música Las rejas no se abren solas, quien el candado quitó. Música De la cárcel de Tijuana, un reo se les fugó, y no es un reo cualquiera. Música Porque ni huellas dejó. Música Lo tenía prisionero, por delitos federales. Música Pero tenía dinero en Tijuana, todos lo saben, que las cortinas de hierro. Música Con billetes solas se abren. Música Anda suelto un gallo giro, que vale mucho dinero. Música Dejen hecho el testamento, los que vayan a prenderlo, porque no van a asustarlo. Música Y tal vez regrese el muerto. Música Un susto el hipo nos quita, un susto el hipo nos quita, y unos millones el sueño, quien le nota una manchita. Al gato se iba corriendo. Música Que ya se fue a la montaña, por ser el rey de la selva. Música 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 Música